Porque delante pasaba Enrico Carbón, primera pasada por recta principal, pasa el Super TC 2000, gana Ciarrochi, por ahora campeón, oh, y el Toyota, le pegó Jerónimo Núñez, y ahí quedó, con vaso de Núñez, Alparedón, Ciarrochi, Mayo Zapag, Lugón, Armelini, Chielbo está sexto, perdió el lugar, mirá como quedó el Toyota, luego vaso se pegó, pernía séptimo, octavo vicino, noveno, Conta, décimo, Carabero, once, Garris, doce, Palazzo, trece, Lima, ahí, mirá la serie, están avisando, porque seguramente, bueno, el auto quedó fuera del sector comprometido, lo único que está sucia la pista, porque quedaron diseminados pedazos del Toyota, precisamente, de Jerónimo Núñez, que le dio un golpe terrible al Alparedón, a ver, ah, se tocó con Dapero, mirá que golpe, no, Fijate, uy, lo llevó afuera Dapero, y otra vez escribó, otra vez escribó, en este caso, Nico Caraboni, atrás el chileno, mirá. Dapero va a ser el cuido, Dapero va a ser la maniobra, seguramente, está llenado, no, porque...